Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, me ha precedido un comunista impartiendo sentencias y decidiendo el juez que quiere también que le juzguen. Por eso ayer dieron un nuevo salto a la justicia y a la neutralidad de la justicia para salvar al soldado Iglesias. Decía aquí el diputado de Bildu que nosotros estábamos sujetados por una estructura criminal. Aquí el único partido sujetado por una estructura criminal que extorsionaba, que asesinaba vilmente es Bildu, sujetado por ETA, no al Partido Popular ni a ningún partido. Dicho esto, señorías, no sé qué hacemos aquí, no sé qué hacemos aquí, porque el señor Marlaska tendría ya que haber dimitido o le tendrían que haber cesado. La verdad es que nuevamente debatimos una reprobación. A un señor que ha perdido toda legitimidad, un juez de prestigio que ahora es un ministro de desprestigio y el ministro de la censura, un juez y un ministro que le falta la valentía para estar presente hoy aquí, en esta reprobación. Hoy tenía que estar aquí y no en una exposición que acabo de ver que está en el Museo del Prado y porque hay motivos, no solo es Pérez de los Cobos. Este señor cesó de manera arbitraria y sectaria a quien le vino en gana. Cesó al coronel Sánchez Corbí por quejarse de que no tenía fondos para investigar casos de corrupción que afectaban al PSOE. Cesó al director del Gabinete de Coordinación para poner un comisario afín al PSOE. Cesó al responsable de riesgos laborales de la Policía Nacional por alarmar el 24 de enero avisando de lo que iba a venir con el COVID. Cesó también al director de la Guardia Civil anterior por no filtrarle las detenciones de los CDR. Cesó al coronel Pérez de los Cobos porque no le filtró un informe que era perjudicial para el Gobierno y que les podía incriminar por las manifestaciones del 8M, el mayor ataque a la Guardia Civil. Pero es más, hay más motivos por desautorizar a la Policía Nacional permitiendo que el señor Ábalos se entrevistara con una dictadora y torturadora en una farsa de mentiras en la que el señor Marlaska se convirtió en una trituradora de mentiras en el caso Delcy en Barajas. Pero hay más motivos para reprobar al señor Marlaska, por ocultar la verdad, por ocultar los informes de la Guardia Civil del 23 de enero que avisaban del COVID, los de la Policía Nacional del 24 de enero, los de instituciones penitenciarias del 4 de febrero. ¿Cuántas muertes podría haber evitado el señor Marlaska si publicara todos esos informes? Pero hay más motivos, hay más motivos para reprobar al señor Marlaska, por coartar la libertad de expresión, ordenando a la Guardia Civil perseguir las noticias peligrosas contra el Gobierno, por mandar monitorizar las redes, por solo dejarnos libertad para aplaudir a los españoles, no permitiendo la mínima crítica. Ustedes, todo lo que tocan, pudre, señorías, todo. Ahora la neutralidad de la justicia. Pero hay más motivos para reprobar al señor Marlaska. Por acercar los presos de ETA a cambio de votaciones a favor del Gobierno. Por acercar los presos de ETA a cambio de presupuestos. Por acercar 63 presos de ETA aprovechando el estado de alarma para blanquear a Bildu para ahora pactar con ellos. Y lo peor de todo, hay un motivo para reprobar al señor Marlaska, permitir visitas de los familiares de los terroristas a las prisiones durante el estado de alarma. Cuando esos salvoconductos solo el señor Marlaska se los daba a los familiares de los asesinos. Esos salvoconductos no existieron para los familiares de las personas que fallecían en soledad en los hospitales, que no pudieron ir a enterrar a sus familiares. Les pongo un ejemplo, ese salvoconducto no existió para la familia de Miguel Ángel Blanco, donde su hermana tuvo que esperar dos meses para poder ir a enterrar a sus padres junto a su hermano a mi tierra aurense. Para ella no hubo salvoconducto. Señorías, hay más motivos para reprobar a Marlaska. Le reprobamos por defender a los intolerantes y ningunar a las víctimas, por permitir ataques a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, como esta semana en Campezo y en Zarauz. Le reprobamos también por permitir recibir asesinos como si fueran héroes. Ayer mismo, en Eibar, al chivato que le puso el tiro en la nuca a Miguel Ángel Blanco. Les reprobamos por permitir los ataques del señor Iglesias y del señor Garzón a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Le reprobamos por haber abandonado a los policías nacionales, a la Guardia Civil y a los funcionarios de prisiones, sin declararlos personal de alto riesgo, sin ponerles test, sin darles los medios para poder prevenir y tan siquiera les sancionaban a ellos cuando llevaban los suyos de sus casas. No reconocerles en fallecimiento, en acto de servicio, como sí lo ha hecho el Ministerio de Defensa. No darles condecoraciones a pesar de que estaban arriesgando su vida y la de los familiares como si ahí hizo Defensa. Señorías, voy finalizando. El señor Marlaska, en su afán de ser el fiel escudero, la marioneta del señor Sánchez, se ha olvidado de aquellos que han jurado dar la vida por España. Hoy el señor Marlaska es el paradigma del sectarismo de este Gobierno. Hoy ya no queda nada de aquel juez. Hoy ya es el hooligan, otro hooligan más de este Gobierno. Señorías, hoy nos llamaban antisistemas. Hoy hemos recibido todo tipo de insultos. Señora Bárquez, tiene que terminar, por favor. Sí, finalizo, señora presidenta. Nosotros, antisistemas, lo decía el Partido Socialista, fíjense ustedes con quien pactan, con aquellos que asesinaron a nuestros compañeros y a sus compañeros. Esos son los que están fuera del sistema. Señorías, finalizo, presidenta. El Partido Popular no les tenemos miedo y nos tendrán en contra y lucharemos para defender la libertad, la igualdad, la justicia, las instituciones, la separación de poderes, en definitiva, la democracia, que tantas vidas y tanto sudor le ha costado a todos los españoles. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.